Hoy es lunes de consentimiento con mi querida Valentina, que falta me hacía verte. Nada, o sea, estabas perdida. Estaba perdida porque estaba trabajando muy feliz en un proyecto que pronto les voy a mostrar y que me siento muy contenta y orgullosa, pero también me hacía muchísima falta seguir cuidando mi rostro cada semana con Valentina. Yo intenté hacerlo todos los lunes en el hotel, pero no es lo mismo tu manito que la mía. No, y hoy lo que te vamos a hacer es maravilloso. Cuéntame qué me vas a hacer. Te vamos a hacer una estimulación de colágeno, vamos a estimular las fibras de colágeno para que tu piel se pegue un poquito, ayudarte a la regeneración del cuellito, que es lo que siempre estamos trabajando en tu piel, para darte ese brillo. La verdad es que este tratamiento es bomba. Ya les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar, ustedes saben que yo estoy tratando siempre de cuidarme el cuello, tengo mis líneas de expresiones de edad. Les contaba que la pielcita del cuello es algo que quiero cuidar mucho porque entre que baje de peso, entre la edad, voy a taparme aquí porque creo que estaba un poco enseñando demasiado, pues se ve afectadito y no es que quiera esconder los signos de la edad, pero quiero seguirme cuidando. Por eso este tipo de tratamientos que me hago para poder ayudar a la regeneración de colágeno, que es lo que uno va perdiendo. Y entonces me está poniendo, Bali, esta maquinita que es de qué, Bali? Radiofrecuencia fraccionada, ¿ok? Que es como un microneedling, pero en vez de ser el regular microneedling con el Dermapen, es con este aparatito en donde, miren, salen estas agujitas y estas agujitas penetran y además emiten calor. Aquí estamos. Bueno, y este consentimiento está casi por terminar, pero antes de que se termine me han puesto esta mascarilla, una de oro, en el cuello. Especial para el cuello, tiene activos que son especiales para reafirmar y para hidratar el cuello. Recuerden que mientras más hidratado tengamos la piel, menos las líneas de expresión se van a notar, ¿ok? Y en el cuello yo no quiero verme tantas líneas de expresión que ya me veo bastante. Y entonces, ¿en la cara qué me estás poniendo? Y en la cara también te estamos aplicando una mascarilla calmante y te estamos haciendo terapia de frío para bajar el rojito, que se desinfla un poquito, que se atenúen las marquitas que te quedan. Te van a quedar un poquito, pero nada que con maquillaje no se pueda borrar. Ay, yo no me pongo maquillaje, yo me las dejo ahí. Bueno, si te vas a tomar unas fotos o algo, digo que te las he puesto para... No mañana, por favor, pero cuando ya pase... Mañana solo me toca gimnasio. Mañana, exacto. Bueno, aquí seguimos, en consentimiento. Besos para todos. Hoy, día de tratamiento. ¿Cuál es? Ven a verlo. Gracias.